Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video. En esta ocasión voy a contarles cómo compramos esta casa, mi esposo y yo. Para que les quiero dar una idea, si usted no tiene casa, cómo le haga para que usted pueda tener su propia casita. Yo sé que hay muchas personas que están rentando y que quisieran comprar una casa. ¿Sabe qué? Comprar una casa no es tan difícil como pensamos, ¿ok? Porque todo está en querer, tener el deseo y saberse uno organizar. Les voy a decir cómo es que nosotros compramos esta casa, cuándo la compramos. Esta casa la compramos hace 35 años que compramos esta casa y la compramos con el trabajo y esfuerzo de mi esposo. Todo lo que está aquí es gracias a que Dios me dio un nombre, un esposo muy trabajador, muy responsable y sobre todo que trabajamos juntos los dos. Fuimos muy unidos, trabajábamos, digamos, yo no trabajé cuando mis hijos estaban chiquitos porque ellos, pues tenía cuatro niños. Era muy difícil pagar para que me cuidaran cuatro niños. Entonces, cuando compramos esta casa, que decidimos comprarla, mi esposo y yo decidimos que íbamos a comprarla si mi esposo la podía pagar solito con su sueldo, sin que yo tuviera que trabajar en aquel tiempo. Ya, claro, después cuando mis hijos crecieron, yo ya me fui a la escuela y es cuando ya me puse a trabajar yo también y lo ayudé. Pero en aquel tiempo, para poder tener nuestra casa, tuvimos que saber organizarnos, saber administrar, sobre todo es importantísimo que usted sepa administrar su dinero. Pero les voy a decir lo que, cómo le hacíamos. Mire, mi esposo trabajó por más de 45 años. Eso, él estuvo trabajando desde que llegó aquí a Estados Unidos. Él trabajó, se puede decir, casi sin parar. Siempre estuvo trabajando y en el mismo trabajo, eh. Quiero que sepa. Porque fue bien responsable y siempre lo quisieron. Pero no, él no andaba de trabajo en trabajo, sino que ahí se quedó y ahí, hasta ahí, hasta que se retiró. Así es de que, en esos 45 años que trabajó, no hubo un solo día, fíjese. No hubo un solo día en que él comprara comida en la lonchera. Porque yo todos los días le ponía su lonche para que comiera saludable, más que todo. Y sobre todo porque si él compraba, salía más caro y no íbamos a poder alcanzar a pagar los biles. Incluso no hubiéramos podido tener casa porque, pues no, no era tanto, no ganaba tanto dinero como para poder comprar comida afuera y todavía comprar en la casa y pagar la casa, pagar los biles, pagar el automóvil y todo lo que, lo que teníamos. Entonces, yo siempre le echaba su lonche. Otra cosa, nosotros no fuimos personas que saliéramos mucho a comer. Sí íbamos a comer de vez en cuando. Nuestros hijos de vez en cuando los llevábamos a McDonald's. Pero por lo regular, ellos comían en casa. Yo les preparaba su comida en casa. Y claro, por allá una vez al mes los llevábamos a comprar una hamburguesa. Pero siempre procuraba que ellos, pues, comieran en casa. Sobre todo porque era más económico. Comer afuera es caro. Cuando uno no cocina, sale muy caro. Pero, miren, tengo una amiga que ella acostumbra mucho salir a comer afuera. Dice que en una ocasión ella dijo, por un mes no vamos a salir a comer afuera y vamos a ahorrar el dinero que gastamos afuera. Como que fuéramos a comer afuera y vamos a estar ahorrando todo ese dinero. Pero dice que se sorprendió porque al mes, al final del mes, ella pudo guardar mil quinientos dólares. Que era lo que gastaba cada mes en comida afuera, en comida rápida. Entonces ahí vemos que esos mil quinientos dólares que gastaba le servirían a ella para dar un pago de una casa. Incluso del automóvil. O sea, es muy importante saber uno administrar el dinero para poder uno, pues, tener lo que uno quiere, lo que se propone. Mire, mi esposo, muchas personas creían, amigos de mi esposo, creían que mi esposo tenía dinero. Cuando venían a visitarnos y que se iban, por allá escuchábamos pláticas que decían, no, pues, que Corona, así se apellidaba. Mi esposo se apellidaba Corona, Corona tiene dinero, Corona ha de ser rico. No, mis amiguitos, no, nunca, no somos ricos. Nosotros simplemente supimos administrar. No tirábamos el dinero porque mi esposo nunca fue un hombre vicioso. Él no tomaba cerveza, no fumaba. Nunca le gustó ir a jugar a los casinos, a lugares donde se apostaba el dinero, donde se tira el dinero porque él consideraba que esos lugares son para dejar el dinero. Y siempre decía que los vicios, pues, no llevan a nada bueno. Así es de que él fue un hombre que pensó bien. Y, como le digo, trabajamos juntos a ayudarlo. Yo administraba el dinero en la casa. Su cheque de él solamente se depositaba en el banco automáticamente. Y yo de ahí tenía que sacarlo para pagar los biles de la casa. Y saber si comíamos o si vestíamos o lo que fuera. Siempre tenía que saber administrarlo para poder tener, poder dar el pago de la casa. Y bendito sea Dios, nunca, nunca estuvimos apenas, o sea, que dijera no tengo para el, para dar el pago o que estuviéramos tarde con los pagos. Nunca, bendito sea Dios, ¿por qué? Porque sabíamos administrar. No tirábamos, no lo tirábamos. Mucha gente pensaba que mi esposo era, era tacaño. Pero, ¿sabe qué? Mi esposo no era tacaño. Mi esposo era una persona que le gustaba sacarnos a, a vacacionar. Nosotros teníamos la costumbre de una vez al año llevar a nuestros niños a un lugar. A veces los llevábamos a Disneylandia un año o dos veces al año. A veces los llevábamos a Disneylandia, otra vez a los estudios universales, a lugares donde se divertían los niños. Nosotros teníamos, otro año nos íbamos a acampar hasta por una semana. Nos íbamos, otro año nos íbamos a México. Teníamos vens grandes, compraba carros grandes para llevar a toda la familia. Así es de que siempre fuimos a familia que salía a pasear. No era de que solamente estuviera en la casa porque no tuviera para, para ir. Lo que pasa que ahorrábamos. Mire, en aquel tiempo, cuando yo, en aquel tiempo yo no trabajaba, como les digo. Pero yo siempre me gustó buscarle. Yo vendía oro, vendía ropa, vendía. Siempre me gustó buscar la forma de sacar dinero honestamente. Entonces, todo eso que yo juntaba, lo iba ahorrando para irnos de vacaciones. Y siempre le decía, mira, lo que yo gane, lo vamos a ahorrar. A ver cuánto juntamos. No, pues alcanzaba para irnos de vacaciones. Y así, así fue como nosotros vivimos unidos. Y siempre tratando de tener lo necesario, darles a nuestros hijos lo que necesitaban. No, 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 no vivían como ricos, pero no tuvieron necesidad porque tuvieron un padre que fue muy responsable. Y entre los dos trabajamos para tener nuestra casa y nuestros hijos. Entonces, la clave, mis amiguitos, si usted quiere tener su casa, sepa administrar. Cocine en casa. Échele su lonche a su esposo para que él no compre lonche. Para que no tenga que gastar en eso. Haga la cuenta usted, si su esposo compra afuera, échele su lonche y haga la cuenta cuánto dinero guarda usted echándole lonche a su esposo. Cuánto ahorran. Y también cocinando en casa, sin salir a comer a la calle, usted va a guardar dinero. Y también no tirarlo, no tener vicios. Así fue como mi esposo pudo, pudimos los dos llegar a tener esta casa que me dejó mi esposo. Con todo el esfuerzo de su trabajo, honestamente, todo lo que tengo fue, como les digo, con el sudor de la frente de mi esposo, es que pudo, pudimos obtener nuestra casa y esto es lo que me dejó. Bendito sea Dios porque tuve un hombre responsable y porque supimos administrar, mis amiguitos. Así es de que este, este video es para todas aquellas personas que estén pensando en comprar una casa. ¿Sabe qué? Usted lo puede lograr, siempre y cuando usted sepa administrar su dinero, ¿ok? Y bueno, les seguiré compartiendo videos, amiguitas. Y les doy las gracias porque me tienen paciencia. Voy a seguirles compartiendo videos para poderles enseñar muchas cosas, hablarles de diferentes temas. Pero por ahorita, pues les comparto este para todas aquellas amiguitas que quieren saber cómo pueden comprar su casa, ¿ok? Bueno, gracias amiguitas. Que tengan un excelente día. Y si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Darles like y compartirlo con sus amigos porque yo seguiré compartiéndoles videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.